Bueno, 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 ya estamos acá en el momento Cris, justamente para preparar un rico, rico alimento. Oh, está bien, chinito, bien, me poniste buena música, bien. A mí me gusta. Esa música de día miércoles. Es soul, es rock, sí, es bueno. A mí me gusta, siempre que cocino, siempre que cocino me pongo la musiquita que a mí me gusta. Se despierta toda la buena vibra, se despierta la buena, el amor, entonces ahí el alimento va agarrando toda esa energía y queda delicioso. Súper, sí, sí. Bueno, vamos a hacer como yo ayer dije, hoy día vamos a hacer unos ricos crepes de espinaca. Fíjate vos que yo acá estuve salteando la espinaca, ¿ya? Le puse un dientecito de ajo, este dientecito de ajo como lo ves acá, este dientecito... Entero. Entero. Con cáscara y todo. Con cáscara y todo. Con cáscara y todo. Claro, le hice un dientecito así nomás para que desprende el perfume y ahí salteé la espinaca. Ya. Por otro lado, yo acá tengo ricota que ya le puse el tocino bien crocante. Y lo mezcló, ¿no? Bien crocante, sí, lo puse. Lo salteó también como... Lo salteé... Con cebollita. No, no, la cebollita después la caramelicé y entonces le puse ricota, tocino, cebolla caramelizada, pimienta, le vamos a echar sal. Y ustedes, chicas, si están amables, este queso muserilla que está acá cortadito, puede así ponerlo... ¿Lo deshago? Sí, deshágalo y pócalo. ¿Préstemelo del puré? ¿Le parece que con eso? No, con el puré no, con un cuchillito. Con un cuchillito con el queso con... Bien chiquitito. Bien chiquitito. Ya, perfecto. Bueno, vamos a hacer los crepes. Ya. La masa de crepes. La masa de crepes. Batidora. Y la batidora le ponen medio litro de leche. Si no tenemos batidora, podemos usar licuadora. Licuadora, exactamente. Yo estoy usando acá la licuadora. Leche. Harina. ¿Cuánto harina? Le ponemos un huevito, 300 gramos de harina. 300 gramos. 300 gramos. Se me fue una cascarita, la sacamos, perdón, y le vamos a echar el otro huevito. Ya. Ahí está. Un poquito de sal. Agarramos y batimos. Vamos batiendo, vamos batiendo ahí. Que se haga la masa de crepes. De esta manera es la misma masa que utilizamos para los crepes dulces, pero no le ponemos sal, obviamente. Exactamente. Y acá, mirá, voy a agarrar y le voy a echar el colorante. Que es justamente el colorante en la espinaca. Perfecto. Verde. Exactamente. Verde. Esa es la idea. Que la masa sea verde. La vamos a poner acá. Oh. Ahí va. Cerramos y seguimos ahí. Que se vaya haciendo verde. Bien verde. Bien verde. Que se bata. Que se bata. Que se bata. A mí me gusta Vicentico. A mí Vicentico me gusta Vicentico. Para que nos ponga también un poquito. Sí, Vicentico. A ver, vamos a ver. Chinito me estaba adorando a mí, Chinito me estaba adorando a mí, Chinito me estaba adorando a mí, que yo le había pedido esta mañana. Esta mañana yo le había pedido a Chinito, por favor, adorame que ese es mi gusto. A mí me gusta el rojo. Así que, fíjate vos cómo se va adorando acá la masa. Si vos querés que sea más verde, le podés echar lógicamente más clorofila, que es lo que vos podés echarle que es con la espinaca. Depende de cada gusto también, ¿no? Depende de cada gusto. Ahí lo vamos a echar, se va batiendo, se va batiendo, que quede bien la masita de crepes. Queda espectacular. Entonces, por otro lado, vos agarrás a una sartén. ¡Oh, qué canción sanga! Agarrás a una sartén, papel, papel servilleta, así como lo ves, agarrás mantequilla, agarrás así y haces esto. Le pasás a la sartén, de esta manera. Así no te pasás con la mantequilla y ahí vas echándole. ¿Eso para qué es guagma? ¿Para no utilizar aceite o de qué manera? No, es para utilizar aceite, hacer los crepes, pero no te pasés con la mantequilla. Ah, para que no se prenda también la masa, ¿no? Sí, para que no se pegue la mansa y acá agarramos y ya está listo la masa de crepe. Muy fácil de hacer, ¿no? Pensé que era más complicadito, que tenía otro proceso. Tenía, no, tenía la misma masa, antes lo usábamos con el batidor, ahorita lo que hicimos es la licuadora. Desde ahora la voy a hacer, esa masa. Mirá, te facilita la vida, lógicamente, la licuadora. Y acá agarrás y le echás y hay que esperar que se vaya cocinando. ¿Cuándo te das cuenta que se está cocinando el crepe? ¿Cómo? Porque se va despegando solito, solito. Ya, así que bueno. ¿Recordemos la receta? Para que vos estás en casita ahí y lo puedas tomar nota. Ahí está. Vamos, chicas, ayúdenme. Crepes de espinaca, esta mañana vamos a necesitar espinaca, obviamente, una cebolla, vamos a necesitar también medio litro de leche, 300 gramos de harina, dos latas de tomate, aceite y un kilo y medio de queso ricota. Ahí está. Además, vamos a seguir necesitando otros ingredientes como 300 gramos de queso mozzarella, también vamos a necesitar queso parmesano, cantidad necesaria, 100 gramos de tocino, sal y pimienta a gusto. Bueno, entonces el quesito póngalo acá en el queso ricota. Está perfecto, en el queso ricota. Por otro lado, yo acá tengo tomatito en lata, que es el tomate. Yo siempre compro, no recomiendo utilizar el puré de tomate. ¿Por qué? Porque el puré de tomate tiene otros componentes que en realidad no es el tomate entero, sino tiene otras cositas más. Entonces, lo que yo te recomiendo es que si vos querés, podés comprar los tomates en lata peritos que ya vienen pelados, pero vienen enteros y los podés utilizar esos. Y si no, podés comprarte este tomate, el natural. Yo también se lo puedo hacer. Claro, y ahí ya saca la cáncara que vos tenés que hervirlo un ratito, hacer una crucecita y ponerlo a hervir un ratito. Entonces, por un lado... ¿Le dan una vuelta a su... Un ratito, un ratito. Este, acá vamos a poner el tomatito. Entonces, el tomatito lo aplastás. Ya. Le echamos sal. Y acá el diente de ajo lo cortás bien finito. Bien finito, bien finito. Enterito, pero bien finito, bien finito. Tiene que ser una lámina, bien chiquitito. ¿Por qué? Porque esa lámina la vamos a poner acá dentro de esta salsita. Y de acá se va batiendo. Se va batiendo y acá tenemos... Sí, entonces tenemos acá. Esto de acá hay que amasarlo. Hay que amasarlo, sí. Amáselo con la mano limpia. Ahí amáselo porque ese va a ser el relleno que le vamos a poner a nuestros crepes. Buenísimo. No, todavía no, no, con eso no porque es el pizapapas. Ese es el pizapapas. Bueno, nosotros acá seguimos. Más un rato te vamos a mostrar cómo vamos armando los... Los... ¿Cómo se llama? Los crepes. Pero antes a la chica la voy a poner a trabajar porque hicimos un desastre en el piso. Hizo un desastre. Por favor. Pero ahora no hay de qué preocuparse porque tenemos nuestro mejor aliado, Bristar Limpia Piso, por supuesto. Así es. Mirá, si estás cansada de que tu Limpia Piso no haga la espuma que vos esperabas, te invitamos a usar Bristar, que te deja los pisos más limpios y más perfumados. Bristar Limpia Piso que te ofrece una variedad de aromas y puedes encontrarlos en todos los mercados y supermercados del país. Bristar Limpia Piso te deja tus pisos más limpios y más perfumados. Bristar, un producto del Grupo Venado. Me encanta, Bristar. Siempre deja mis pisos de verdad bien limpios, pero también súper perfumados. Bueno, entonces nosotros seguimos acá trabajando. Más un rato volvemos y demostramos cómo queda todo esto, que está delicioso. Ahí está, buenísimo. Sí, genial. Bien. Enseguida volvemos. Mirá los crepes de espinaca, los rellené con la preparación que hicimos acá de la ricota, el vecino, la cebolla. Los envolví, le puse la salsa de tomate y le puse quesito parmesano encima y lo metí al horno. Y mirá esto, mirá esto, mirá esto. Mirá, 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 mirá. Qué rico. Oiga, la gente que así te dice, yo también voy a hacer la receta. Mirá eso como se derrite, mirá esto. Esto es un espectáculo. Mientras vamos metiéndonos esto al buche, Alexis, ¿qué tenés?